Bienvenidos a la presentación de la nueva Magma, el último hito en la búsqueda constante de la excelencia en el mundo del ciclismo. La nueva Magma representa la culminación tras años de experiencia y dedicación para el desarrollo de bicicletas de alto rendimiento. Desde su diseño inicial hasta la producción, cada detalle de la nueva Magma ha sido estudiado meticulosamente para ofrecer la máxima aerodinámica y el máximo rendimiento. Los nuevos tubos de forma aerodinámica y la integración del cableado no solamente mejoran la estética sino que optimizan la velocidad y la maniobrabilidad. Pero no nos hemos detenido con los éxitos pasados, hemos elevado aún más el estándar y hemos utilizado la tecnología más avanzada disponible, utilizando un proceso de fabricación único que garantiza un cuadro limpio y eficiente en cada talla. Hablando de tallas, la nueva Magma está disponible en cinco tallas para adaptarse perfectamente a las necesidades de cada ciclista, asegurando una experiencia óptima en carretera. Lo más emocionante son las mejoras que hemos implementado. Desde el aumento del paso de rueda hasta el diseño específico para grupos electrónicos. Cada detalle ha sido meticulosamente considerado para optimizar el rendimiento, maximizarlo y la comodidad. Y no nos hemos olvidado del aspecto aerodinámico. Con los nuevos tubos, diseñados de forma inteligente, hemos desbloqueado una nueva dimensión de velocidad, lo que llamamos free speed, ya que según nuestros estudios, el triángulo trasero representa entre el 20 y el 25% de la aerodinámica total de la bicicleta. Desde el pedalier roscado T47 a la puntera nueva UDH, hemos adoptado nuevos estándares de vanguardia para garantizar que la nueva Magma se mantenga relevante en los próximos años y con características como el cableado interno a través de la dirección y la tija del sillín específica para el cuadro. Cada aspecto de la nueva Magma ha sido diseñado para obtener un rendimiento sin compromisos. En resumen, la nueva Magma continúa con nuestra tradición en búsqueda de la excelencia, probando muchos prototipos para garantizar que cuando la bicicleta salga al mercado sea óptima, a la vez que a nivel de estética hemos continuado con nuestra identidad. Los tirantes altos, pero no sólo por estética, sino porque aportan comodidad y rigidez, lo que se traduce en un mayor rendimiento. Ahora toca disfrutarla.